La ciudad de Venecia, ¿verdad? Pero la de nuestra aquí, la de Costa Rica, porque nuestro compañero Harry McLean, en ese camino que descubrió en la Ruta Europea, también se topó con una tradición muy hermosa y que guardan con muchísimo cariño todos los habitantes de esa comunidad. Sí, les estamos hablando de los bolleros, porque ni la pandemia en su momento, que terminó con muchísimas cosas, logró acabar con esta tradición, que hoy en día sigue viento en popa y bueno, que también quieren compartirla con toda Costa Rica. Así que vamos a conocer un poco más del desfile de bolleros. Aquí hay más de 100 años de historia, y es que este pueblo todavía mantiene las tradiciones bolleras, y hoy las vamos a conocer. Usted sabe que los bueyes fueron el motor de desarrollo de toda la zona norte y de todo Costa Rica. Aquí Venecia específicamente, los primeros pobladores llegaron como en 1900, 1905, 1910, y se comenzaron a sentar aquí. Y venía la carreta, la familia en la carreta, y los productos, caña, café, y un montón de ilusiones. Esta asociación comenzó como una organización adscrita, o un comité adscrito a la iglesia. Se quedó, se quedó la tradición, es una de las más longevas de Costa Rica. Donde se iniciaron los desfiles hoy en el país fue en Venecia hace más de 50 años. De aquí a donde han salido todo el resto de desfiles en el país. Los bolleros representan casi que todo para la comunidad de Venecia en San Carlos. Tenemos la tradición de que todos los años hay un desfile de bolleros. Para la pandemia tuvimos que hacer unos desfiles ahí medios clandestinos, para no romper la tradición. Pero seguimos siendo el lugar donde los desfiles de bolleros tienen una continuidad. El templo es el único culpable de estos desfiles. Como en la mayoría de pueblos de antaño, el trabajo de los bolleros fue algo súper importante. En 1950 mandan a un padre muy dinámico y que motivó a los bolleros para que comenzaran a traer los materiales para hacer la iglesia actual. Entonces comenzaron los bolleros a trasladar madera los domingos. El padre les daba la bendición y se iban a traer madera. Se iban a traer el cemento hasta Ciudad de Quesada con los bueyes. Se hacían caravanas hasta de 50 bolleros. Todo eso, a purgo y todo. Entonces se hacían sus caravanas, sus desfiles de bueyes ya con esas cargas. Su desfile fue el primero en nuestro país. Y es una tradición que lleva más de medio siglo. Hacemos tres actividades, viernes, sábado y domingo. Viernes convite, sábado cesteo y domingo desfile. Es una vuelta como de kilómetro 800 más o menos cuando se hace. La idea del desfile es que cada bollero intenta tener su yuntita lo más bonita que se puede. Hay bien desparaditados. La idea no es maltratar al animal, sino que el animal se venga a lucir y que la gente pueda apreciar bien el desfile. Y es parte, sí, una tradición bonita que se tiene en cada desfile. Que cada bollero cuando pasa, el Padre le echa la bendición para que Diosito lo siga acompañando a uno. Participa todo el mundo, tenga grandes, pequeños, bonitos, cachones o de cualquier color. Desfilar como cualquier otro tipo de desfile, digamos. Y eso más que todo, las cánticas de tradiciones. Y rescatar la tradición del bollejo, que no se pierda. Los bueyes son lo más importante en esta comunidad, que todavía mantiene esa tradición. Y que espera conservarla generación tras generación. Entonces, de esa tradición del bollejo, de trabajar con bollejo, no se puede dejar jamás en la vida. Uno se llena de ilusión. Y les digo, bendito sea Costa Rica, porque todavía toda esta tradición del bollero no se va a terminar. Y es que eso es una bendición, porque como bien nos comentaban, incluso en medio de la pandemia lograron ingeniería.